Hoy más que nunca, ahorrar en mi casa y ser más eficiente es mi prioridad. Por eso tengo mi celular en mi casa con Claro. Soy una mamá Full Claro. En mi casa mi familia necesita cada vez más velocidad de internet. Y con Full Claro me dan hasta el doble de velocidad sin pagar más. Además, me dan más gigas para los celulares de mi familia. Amor. Y encima cuando quiero renovar mi celular, tengo descuentos especiales. Este Día de la Madre, si ya tienes Claro en tu casa, aprovecha y cambia tu celular y obtén el 50% de descuento en tu plan. Ya lo sabes, conviértete a Full Claro. Con la última tecnología en fibra óptica y la red móvil más rápida de Perú. Llama hoy al 0800-00200 o en claro.pe.